El tiempo volando, se va Hoy te tengo pero quizá mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya, los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo lo sé bien Si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy bien Si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer La puta dura si mira bien, te conmigo bien No hay que echarle gracias para el partido y suscribir Yo sé lo que de tu corazón tiene bien Por nadie yo no estoy de relación y por el fin como se siente Te pierdo en una tienda yo te lo inventé Te digo nadie que no podemos comer Pero hoy noche de sesión yo no voy a verte Una chiquita levantado, tú me tienes habitado Siempre con ganadera, te no importa cuánto te hagas A ti necesitas que tú todo lo ha dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao tú Recuerdo me persigue Porque como tú viví hoy se consigue No te importa más pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si como doblé de paleta Colégame a la unirapleta Los sueños, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en la cheta Vete pa' amor, le imprétame la tarjeta Todas mis canciones las interpretan Avísame cuando llegue a la cheta Que muchas quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero ver Pero cuando tienes hambre No podemos comer No me olvido de como te hacías mía Baby no olvido darte como tú que mías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo dale fíjate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todavía me estás desciéndome Sin decirme es nada mami tócate Siempre que llega Lo modo se pega Pero llama W porque conmigo es que te pega Tú solo pides y te llega la entrega Aunque mañana nos vamos a dar pega Como se siente, como se siente Baby de luna a diez yo te doy un vega Contigo nadie gana por me que comente No hay en el día sexto que me va a verte Orlando Se va Hoy te tengo pero quizá mañana te va Aquí estamos jugando Si ya Si ya Los dos caímos Aquí no hay muertes De nada Nadie nace como tú Lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer 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 Gracias.